Gracias, presidente, secretario, jefe delegacional, entenderá que estamos aquí un poco bajo protesta, pero con el ánimo de buscar la representación de maderenses que, de una forma muy puntual y con medida, nos han hecho llegar algunas preguntas, algunos cuestionamientos de manera particular. Mire, primer término, el periódico Excelsior refiere en la nota del 20 de septiembre, que usted indicó que es menester integrar un gobierno delegacional de amplia participación ciudadana con el propósito de que todas las acciones de gobierno lleven el respaldo y la aprobación de los maderenses. Nosotros respetuosamente preguntamos cómo pretende lograr dichas medidas, a través de qué organismo o mecanismos pretende lograr el objetivo, esperando transparentar detalladamente este tema, por ser de suma importancia, en los compromisos adquiridos para su gestión con las y los ciudadanos de Gustavo Amadero. Creo que eso es fundamental desde un punto de vista de la integración de nosotros en esta Comisión de Presupuesto, a efecto de poder atender las necesidades de todas y todos los maderenses, sin distingo de las simpatías políticas que se pudiesen haber expresado en un pasado reciente. Son varias las preguntas, creo que si usted me lo permite se las haré llegar por escrito y por economía en el tiempo. Solamente preguntaría, señor delegado, El destino inmediato del predio recuperado de casi 4 mil metros cuadrados de la calle Cuauhtémoc y 16 de septiembre en el pueblo de San Juan de Aragón, el cual se argumentó se encontraba abandonado desde hace 20 años y era utilizado como creadero de gallos de peleas, ¿cuáles son las obras que se realizarán en dicho predio y con cuánto presupuesto? Presupuestalmente hablando, le preocupa a los vecinos que estamos representando en que se discriminarán los 22 millones que las y los diputados federales le asignaron a la delegación Gustavo Amadero en la parte federal. Celebro la vocación de apoyo a la salud que las diferentes administraciones han tenido y en ese sentido entendemos perfectamente el interés de generar tres hospitales por 174 millones de pesos. Si nos gustaría tener un dato mucho más preciso de a cuánta gente se va a beneficiar. También celebramos que ustedes estén presentando un presupuesto de 56 millones de pesos para apoyar instalaciones sanitarias en las escuelas. Y coincido con el diputado López Adame, a mí me parece como exfuncionario del Metro que ya tenemos que ponernos de acuerdo todas las autoridades del Distrito Federal para exigirle a la Comisión Federal de Electricidad que ya no es nuestra, que ya es una empresa productiva, que nos dé el mismo trato por lo menos que a los grandes consumidores y que no divida que GAM paga tanto, Cuauhtémoc tanto, el Metro tanto y las instalaciones del gobierno central tanto, sino que se haga la gran suma para que en efecto paguemos una tarifa justa, pero no esta tarifa que casi casi es la comercial. Esto que usted ha dicho, de ciento setenta y tantos a cuatrocientos veinte millones, pues refleja este maltrato por parte de esa instalación. ¿Es cuántos, señores? Diputado Alfonso Suárez del Real, por supuesto, gracias por las intervenciones. De manera muy clara y de manera muy puntual transmitirlo a todos los ciudadanos. El proceso electoral concluyó el 7 de noviembre, se sabía quién gana, el 7 de junio, quién ganó y el pasado mes de septiembre, pues evidentemente todos los procesos. Nuestro gobierno es un gobierno para todas y para todos, sin distingo de colores, sin distingo de filiaciones partidarias. Vamos a trabajar con todas y con todos los ciudadanos que tengan a bien involucrarse de manera sana, positiva, propositiva. El eslogan de nuestro proyecto es involúcrate, que todos los ciudadanos participen. Mucho pasa en el que los ciudadanos a veces somos críticos, pero no participamos con nuestras instancias de delegación. Yo lo que estoy intentando convocar es que el cincuenta por ciento de las gestiones que tenemos en Gustavo Madero tienen que ver con convivencia o con problemas que pudiera resolver el ciudadano. El tema de respeto a las condiciones, al reglamento, a la justicia cívica, tiene que ver mucho con eso. Y si hacemos convivencia, si hacemos ciudadanía, vamos a resolver en gran medida. Y decirlo de manera muy clara, las grandes decisiones las vamos a someter a consulta pública amplia, abierta, clara. No hay en Gustavo Madero ningún viso de una condición sectaria o facciosa, lo digo de manera pública, de manera muy puntual, pero evidentemente siempre de lado de las y los hombres y mujeres buenos, que hay muchos, porque luego también siempre hay intereses ahí que intentan presionar con distintos intereses que sean los ciudadanos o vecinos, pero decirlo de manera muy clara, estaremos trabajando. Efectivamente, en el predio que se recuperó, es un predio que llevaba prácticamente 20 años sin ninguna función, era una zona de alto impacto muy negativo para los ciudadanos, este es un proyecto que se desincorporó en su momento en beneficio de la ciudadanía. Pasaron varios proyectos y varias propuestas para que en ese periodo se pudieran hacer, el Instituto de Vivienda nunca desarrolló cuando se lo transfirieron a él, y la intención y con la ruta que viene de todo el proyecto Metrobús, de la nueva línea, pues evidentemente se gestionó por parte de la comunidad este espacio. Se van a invertir prácticamente 29.5 millones de pesos en la construcción de tres actividades fundamentales. Un centro de salud T3, no sé si está por ahí la imagen, un centro de salud T3, un centro cultural, un centro social y cultural, y un parque recreativo. Esto es lo que se va a construir, 4.200 metros prácticamente, es una superficie suficiente, necesaria, pero también muy importante, porque el pueblo de San Juan de Aragón se quedó prácticamente sin ningún espacio deportivo importante, entonces este llega como un verdadero oasis dentro del desarrollo, en uno de los pueblos originarios de nuestra demarcación, y por supuesto estaríamos ahí trabajando de manera muy puntual. En el tema de la parte federal, pues evidentemente todavía estamos esperando las siguientes etapas, por supuesto vamos a ver cómo funciona. Llega un presupuesto, sin duda que ya está etiquetado en esta primera parte, lo que tiene que ver con Fortamun y Faiz. Tenemos una actividad pequeña, en lo que salió apenas, llegaron dos partidas, lo que tiene que ver básicamente en fondo de pavimentación y fondo de infraestructura, 22 millones de fondo de infraestructura, es la cimentación de lo que es el Hospital General de Cuauhtepec, no alcanza con eso, tenemos que gestionar más recursos para dar esa primera etapa. Esas son las dos primeras pequeñas partidas que llegaron del presupuesto federal, y por supuesto le estaría enviando los datos muy puntuales de cada uno de estos proyectos de la población beneficiada, solo decirle en el tema del Hospital General de Cuauhtepec, 275 mil habitantes que es la zona de Cuauhtepec no tienen un hospital general, solamente contamos con un hospital materno infantil, pero no hay un hospital general hasta la Villa o el del Ticomán, entonces por eso es vital y lo vamos a hacer en la primera, bueno prácticamente lo vamos a hacer con recursos delegacionales, ya en su momento se ha acordado con la Secretaría de Salud para entregárselo al doctor Agüed, porque también tan alto es el costo de construcción como la operación de un hospital, pero ya está acordado que sí tiene médicos, enfermeras y especialistas, y por eso estamos seguros de que es una obra que no solamente va en una etapa. No sé si algo me faltara, le estaría complementando, recibo el documento que nos hace favor de enviar para contestarlo puntualmente en su oficina en las siguientes horas, de ser posible esta misma tarde. Gracias diputado secretario, con su venia presidente. Presidente, hemos tomado puntualmente nota de los diferentes temas que nos ha expresado, agradecemos las respuestas puntuales, y estamos tomando muy muy en cuenta que usted habla de involucrar a toda la población, eso nos parece que es un compromiso muy importante que estamos nosotros tomando nota puntual, agradecemos su disposición a las grandes decisiones, someterlas a consulta ciudadana, eso me parece que es fundamental en cualquiera de los gobiernos que se llaman democráticos y progresistas. Le agradezco la pormenorización de los recursos de los 29 millones en que se están utilizando, pues nos felicitamos de que exista un programa cero a mil a los niños, esperemos que sea un programa exclusivamente de salud en beneficio de esos menores, y junto a los maderenses estaremos muy al pendiente en este proceso de involucramiento que al que usted ha hecho mención, para que cada peso que aquí se destine, cada peso que se le adscriba a su demarcación, sea aplicado en lo que se está proponiendo. Nos parece que hay un proyecto a favor de los maderenses, y cuidaremos que siga siendo a favor de los maderenses. Gracias.